¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Pela, vamos Nando! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Dale Flaca, dale! ¡Dale, Jorge! ¡Abajo! ¡Sara quiere el otro! ¡Bumba, Ticho! ¡Bumba! ¡Muy bien! ¡Muy bien, rezo la presión! ¡Borta, Ticho! ¡Dale! ¡Dale Nando, dale! ¡Bravo! ¡Bumba, Ticho! 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 Imagínate que el club no se nos dejó. El club no se nos dejó. El club no se dejó. El club no se dejó. El club no se dejó. ¿Qué es el club? ¿Son españoles primero? Eso no va a dar el cuache. Para que yo no puedo. ¿Cómo es el club? ¿Qué es el club? No, no, no. Si no, no, no. No, no, no. ¿Qué tal si el club no se te quita bailar anoche? Claro. ¿Qué tal si el club no se quita bailar anoche? ¡Abrí! ¡Manos! ¡Manos! ¡Casi se pasó para abajo! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Abrí, abrí, hermano! ¡Abajo, chino! ¡Abajo, chino! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Subir, las dos! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Que salga! Hoy vino Chani y Tiel, hoy vino. Tielos sacaron el consejo. ¡Muy bien, Tielos! ¡Muy bien, Tielos! ¡Muy bien, Tielo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Tielos, Tielos! ¡Muy bien, Tielos! ¡Muy bien, Tielos! Bien, bien Ponete en juego, sonríe Márez, calo, malo, tranquilo No te agarren, que no puede pasar Que no he hecho bailar hasta las 7 de la mañana La pata, si no la agarren la empatan Si no la pierden la empatan Monti Ahí tiene que buscar No, 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 no No, 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 no Jota, ah el mago No puede comer, no le da da No le da 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 Tiene menos aire, ¿quién es? No, como ya una de menos Que raro hoy empezamos la cosa ¡Chino! ¡Hola! ¡La hora ya! Ya lo sé, porque no tengo vista ahora, si no he hablado con él bueno, que se levante un par de simbolismo es un crickear a ver el puto ¡Vamos a crear! ¡Venimos a escuchar una situación! ¡Escuchadme! En serio me salen como bien en serio pero no está mejor de una ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡No sabía! ¡No! ¡No sabía! ¡Estábamos echando huevos! ¡Me empujó la pileta 76 veces! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Mirá lo que tiene encima! ¡A ver qué tiene! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡Eso hace un amigo! ¡Nos ¡No! ¡Nos ¡No! 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 No lo voy a tocar No lo voy a atostar, no lo voy a atostar, no lo voy a atostar. Juan Moreno. Eh, loco les puede decir. No, pero vas a jugar. ¿Tienes algo? Agua, algo. ¿Vas a ir a comprar un agua? Sí, gracias. Decirle que se compran unos pañuelos, los Poet, ubicar los pañuelitos Poet y que se siguen las lágrimas. Estoy agarrado. Estoy agarrado. No me equivoco. ¿No? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Pero aparte es culpa mía, es culpa mía, me futeaba, me futeaba a mi, se cayó sola. Se cayó sola, y ya me fue a tu coet. Para allá, para acá, para allá, para allá. ¿Qué es ese bicho? ¿Qué hace el bicho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El azul. No, 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 no. ¿Qué es eso? 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 No, porque el 7 que viene tenemos que ver un matado y no se va a jugar en la cancha 1 o cuando la disciplina le dé la cancha 1 va a decir no nos ponemos la 1 para más estirar. Bueno no me cuando lleguemos la beer celui a la jajada suave. No, entiendo él. Con el que20, forgeblah Sewgik Badr. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ohh! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Me va con Iwana? Nada, no ¡Nada! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Doppy! ¡Doppy! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ciadito! ¡Venro, yo! ¡Suscríbete! ¡Sigua, sigue, sigue! ¿Qué haces, bach? ¿Qué haces, bach? Sí, la embajada. ¿Qué haces? ¿Qué haces, bach? ¿Puedo? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Ibán no vas a estar tanto tiempo con la hernia? ¿No? ¿En donde tenes la vernia hermano? De disco Sos re envidioso Sos re envidioso Yo tambien tengo esa guitarra ¿En serio? ¿En donde? En la ultima parte Igual esas no son tan peligrosas La de vino abajo Por lo que me dijo entró motel Me dio 10 sesiones y puedo subir con el canal Si a mi tambien me dieron 10 sesiones de fisioterapia Todavia no las hago Pero tendria que hacer ¿Hace cuanto te dieron? Hace como un mes Es que corte que no se como es la cosa Tipo voy a hacer eso Fisioterapia Por eso No he tenido tiempo Si no lo he pensado A mi siempre se me contractura la espalda Que yo sea por eso A mi tambien Deben ser por eso Yo quiero hacer las sesiones para que se me deje contracturado El tema es que me dan masaje Y me las contracturen ellos Porque yo no consigo a nadie Más alto, más gordo que yo Para que me estire la espalda ¿Hace cuanto te hiciste el CEPU? Hace 2 semanas Te dolió Te dolió? Te dolió mucho Pero te quedaba bonito Te quedaba bonito También tenia ganas de subirle aca Ah, ¿me dices eso? Si, si me parecia No tuve tiempo ni de sufrir Imaginate Osea ni me dolió Ah, si igual Ah, sentiste como te atravesaban todas las capas Pero aparte culiado te atraviesan el huecito El cartilago, boludo Si Jaja Y no es como el cartilago este Este si tiene muchas terminaciones Este tiene muchas terminaciones nerviosas Que es todo Duele la nariz Si, si este cuando hace mucho frio ni lo sentiste No, este si Encima al comienzo me habían puesto uno mas chiquito, boludo Entonces me lo tuve Y quedaba muy apretado Y me lo tuve que sacar Me dejó ahí puesto el tubito, cubreado Y estaba, tenia así la nariz, boludo Con el tubito ahí atravesado Y me estuvo así como 5 minutos Hasta que fue al otro lado, viste, en Flow Tattoo ¿Que donde te lo hiciste vos? Y entonces cruzate Bueno, se tuvo que ir hasta abajo Se tuvo que ir hasta abajo A buscar otro arito Y ahí subió Estuvo como 5 minutos ahí Con el tubito ahí atravesado Yo me lo hice en el Mario Groves Que es ahí al lado casi No me salió a tener 200 con el arito Es una barata que salió Dentro de todo Supuestamente es Kiryu ¡Bueno Renzo! ¡Bueno! Si, de las cero es Kiryu ¡Germán! Dale Luquita, dale, dale Aura Sao Dale ¿Sabes lo que pensé? Que hago una rica Y le compramos... Estamos viendo que hacer para... Estamos viendo que hacer entre los dos ¡Uuuu! ¡Vamos, Guayle! ¡Vamos, Guayle! ¡Que loco se sumergió! Bueno, fue que se sumergió Estuvo nadando, ¡Croll! Ahí, hubo un espalda y se dio cuenta Y así como cuando salió y dejó el celular No se pongo abriendo No le compres más Huawei al Nene No le compres más Huawei al Nene No, no le compres más Huawei al Nene No, no le compres más Huawei al Nene Y él vendió el iPhone un dicho Y el iPhone te cae al agua, no pasa nada No, estábamos feliz Bueno, qué bueno que está de novio Ahora ha cambiado el candidato ¿Pero juega no estoy conmigo? No, pero en fecha libre ¿Cómo le ha estado bien? ¿Cómo le ha estado bien? Sou Sou Yo tengo uno así por las dudas ¿Por qué decís que es? Somos muchos lesionados Hay como 10 lesionados Y el frío y entrenar y eso ¿A qué hora están entrenando ahora? De 8 y media a 11 ya Nada, sin frío Y algunos faltan por eso También Se llama Charrón Y bueno, hacete cargo Claro, sí Compraste algo más chiquito ¿Eso es lo que te digo? El fin de semana pasada El fin de semana pasada Fue el anterior Este es miami Compraste al lado ¿Qué pasa? Si quieres agua, coca Claro, y bueno Este es un ataque que no se me destruye El fin de semana pasada El fin de semana pasada El fin de semana pasada Ay, me va el tuyo No, guacho Viste que hablaba Si me acabas de hablar del tabaco El fin de semana pasada El fin de semana pasada El fin de semana pasada Lo tenía gris Que rubio Eh, que piolico El gris Si lo tenía gris A bueno gris Yo estaba pensando En el colorante rojo Oh, esta joya es Que quede medio co-gris Claro, si medio co-gris O sea, directamente sin decolorarme La directa antes de pasarme a la tendencia para pasar a la tendencia y que tiene un poquito que queda peor No sabe lo que es, en serio Son muy buenas Quiero juzgar eso Es de un vado de la facultad boludo Oh si? Si Vos lo conoces? Si Fue como 8 euros por 700 euros Una bolsita asi boludo Re barato Por que el no fuma Y solo planta y... No Pero planta supuestamente suena porque te gusta la planta Puede ser igual Si? No 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 Cada uno No 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 Si Si No ¿A qué vas a ocultar esta gente? ¿A la Uteno? ¿A la Uteno? ¡Oh re loco! ¿A la Uteno? ¿A la Uteno? ¿Está bien? Va a haber lucha cuando entra y dice que va a ser. ¿Vos Laurita? No, no lo queremos. No, no lo queremos. No, no lo queremos. ¡Frio! 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 No te vas a poner a saltar. Vamos, Lucho. ¡Dame una L! 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 ¡Mira para adelante! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucho! ¡No hay L! ¡Vamos! ¡Más adentro! ¡Queda, queda! ¡Dale Vincent! ¡Dale! ¡Chico! ¡Jugá! ¡Jugá, ¡Jugá! ¡Jugá, ¡Jugá, jugá! ¿Quién toca? ¿Qué juega, señor? ¿Qué juega? ¡Pinucho! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Está bien, mambo! ¡Está bien! ¡Está más cobrado! ¡Eso es! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, muchachos! ¿Eh? ¿Que pases? ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, barato! ¡Señor! ¡Vamos, los ochos! Y después viene ahí y se hace así ¿Vamos, muchachos? ¡Vamos, muchachos! Son los mismos que traen los de la supertáquina. ¡Dale Gaita! ¡Dale Gaita! ¡Dale Gaita! ¡Adel Plus! ¡Esta es apuno! ¡Para la lista! ¡Paso pase! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenísimo Mago! Ah, al final no me mostraste el pelo, ¿o qué? No. Ahora me han quedado las tradiciones negras igual. ¿Vos no tenías un edito de cara? No, nunca. ¿Y no tenés ganas de hacerte uno en la nariz? Sí, me gustaría, pero... Es más, me iba a hacer este y el del nariz directamente. ¿Pero cuál? ¿Este o el set de nariz? No, el de acá, el del costado. Y fue como que me apreté así y dije, no, mucho dolor, no me quiero comerse, me olvidé. Yo me diría el de los costados, pero lo tienen todos. Sí, lo tienen todos. El set no era un poco más original. Sí, igual antes lo tenían todos, pero ahora ya no tienen casi nadie. Está bueno eso. ¡Pase! ¡VIPERRA! 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 ¡Tu questo è positivo! ¡Ahhh! ¡Viste, por él no entendí! ¡Porque! Porque... Porque... O sea, el chocón se tira con el cuerpo hacia adelante. O sea, no es que se va con la pierna fuerte y... O sea, no es que se va con la pierna fuerte y se va con la pierna fuerte. Ven abajo, le agarran la gamba y se le hace un grupo tranquilo. Tiki, para el zapatón. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Tiene nombre? ¡Fuerte! ¡Ahora! ¡Hoy no lo tiro para atrás! En la EB156, que era un trenodista que seguía Ciro, jamás. Cuidámelo para atrás. ¡Bien! ¡Abriste, Renzo! ¡Está abriendo la cancha, mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerte! 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 ¿Vas a quedar la primera también? No sé, boludo. A las cuatro me voy a ir a juntar con un amigo, así que en el centro. Vamos a mirar el parque, a probar este. ¿Vos sabés que la parque? Claro, el parque guacho. La parte está ahí al lado del alistio. Literal. Y hoy está re bonito encima. Sí, igual... ya más tarde se pone refresco... Sí. Se esconde el sol y... Bueno, ahora estoy quedando en el frío un poco. Está fresco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No! ¡Vamos! 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 Sí, boludo, las tres pero... No, está bien. ¿Vos andás en el auto o no? No, no. Ya tenés 18. Cumplió un diciembre. Uy, qué cuidado. Una banda. Pero bueno, al menos. Mal. Yo no tengo... Pero no te lo prestan. Me lo prestan, pero a mí me da como... Claro. Si más como que no sé... Me lo prestan. ¿En serio? ¡Vamos! 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 ¡Ya! Da re tranqui. Agafaco y todo eso todavía no fue. Pero... Tenés el de principiante igual, todavía. Recién en agosto se ganó el de principiante. ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Bien campe! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Ok Justo cuando cumplí a 18 viste ¡Bien campesino! Y después en el verano me dio alta paja pero lo fui a sacar en febrero ¡Más! Fue tranquilo Pero no vamos Llevamos un papelito ¿Dónde están los pasos? No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se mamó Ahora en 15 Si, yo me engancho con los auriculares que hay hecho Hay que agarrar No ¿Qué estás estudiando? Ingeniería electronicánica ¿Y el menor? Están rompiendo la orden Kineciología ¿Todos ahí? ¿En la misma? No, es de la Mendoza Ah No, si la UTE en eso no es que... Ah, es verdad Si, si voy a tratar de no dejar en estos dos primeros años Ya después empieza lo lindo Ahora nos están rompiendo el horto Pero los dos primeros años son los filtros ¿Y si? Después empiezo a ver cosas más piolas Más cosas referidas a eso Claro Están rompiendo el horto Están rompiendo el horto Están rompiendo el horto Te ha consumido mucho? Si, es complicado Están rompiendo el horto Hay que saber El otro Porque el otro este no tenga ganas de hacer nada Entonces Intento Hacerlo solo los fines Y a ver Si Si no brud Nunca tengo ganas de hacer nada Yo de por si ya soy cortajero RTS ¿Está bueno para la Corintanza? Si, para mi si Estás todo el día ahí a mil boludo Para mi, Rezi No, si aparte me están rompiendo el culo boludo Ya empezamos con Derivada ¿Te querés matar? Integrales boludo Pansas abajo No, no me toques No, no me toques Ahí voy ahora Ahí No se dejo No se dejo No se dejo El T-Rex Ni van a viajar este año Creo que no Pero Cuidate Eh, hablemos no Si, dale En serio A ver cuando pintas algo Vamos al parque Cuidate ¿Qué? Eh, no me lo deciden Hola ¿Qué ha pasado la vacuna? Hola ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Vamos a ver Vamos a ver Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Más gorda, comer! ¡No puede ser! ¡Nos vemos! ¡Pipi! ¡Bipi! 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 ¡Bip! ¡Bip! ¿Cuál fue? ¿Qué fue? Alejandro... ...que era muy rico... ...que era tan feliz... ...que era tan feliz... ...que era tan feliz... ...y me díodos la palta ¿no? ¡Pipi, muy bien! 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 ¡Pip, muy bien! ¡Pipi, muy bien! ¡Pipi, muy bien! Es como cuando te quedaba así la señora Lo pego al marco Buena que el mar es el ojo capaz No se meta a ganar Buena, buena, buena Yo le dije a nadie Vale De un Y 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 Y Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¿Qué hacen? ¡Lle saco el teléfono! ¡Bozza! ¿Qué te hace estar uno en unas horitas de televisión? ¿Pero quiere que le saque la foto a su hijo? Me dice sacar una foto a mi hijo saco la cámara y le le sale un teléfono No, pero como es mío, como es mío, todavía no estoy sintiendo nada. Si viene Lucho, le va a llegar a los juegos. Si viene Lucho, le va a llegar a Lucho, le va a llegar a Lucho, le va a llegar a Lucho. Si viene Lucho, le va a llegar a Lucho. Si viene Lucho, le va a llegar a Lucho. Si viene Lucho, le va a llegar a Lucho, le va a llegar a Lucho, le va a llegar a Lucho. Si viene Lucho, le va a llegar a Lucho, le va a llegar a Lucho. Si viene Lucho, le va a llegar a Lucho. Si viene Lucho, le va a llegar a Lucho, le va a llegar a Lucho, le va a llegar a Lucho. Si viene Lucho, le va a llegar a Lucho, le va a llegar a Lucho, le va a llegar a Lucho. Si viene Lucho, le va a llegar a Lucho, le va a llegar a Lucho. Si viene Lucho, le va a llegar a Lucho, le va a llegar a Lucho. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!